SEMILLAS DE SAVIDURÍA ESPIRITUAL Para la contemplación diaria La cita de hoy es del libro El Maestro de los Sueños Transcripciones del Mahanta Libro 8 Por Shui Haro Klem El amor divino te brinda Todos los tipos de amor Incluyendo el amor humano Que las bendiciones sean El Maestro de los Sueños